No pasa nada a nosotros, pero vamos a luchar a todos juntos, cuando estamos juntos podemos hacer todas las cosas, cuanto queremos, por favor vamos a estar juntos y vamos a luchar, somos humanianos, no hay diferente, ustedes y yo somos uno, pase lo que pase, vamos a luchar, y él viene un momento, faltan como 30 minutos más o menos, no sé, pero él viene, mi gente, todos humanianos, vamos a luchar, pase lo que pase, estoy hablando español, si tú no tienes español, no me importa, pero yo no puedo, yo no puedo, no puedo soportar, hazle el sol, tú estás abajo, tú estás abajo, vamos a luchar, todos los somalianos, todos los miedos de Somalia, por favor seguimos y vamos a esperar a él, pase lo que pase, vamos a esperar toda la noche hasta el presidente de Somalia llegue ahí, estamos aquí y vamos a luchar, eres un presidente muy, muy, creo que peligro a nuestro país y yo creo que nosotros no queremos a usted en nuestro país, porque ustedes no son buenos, mi gente, creo que eso fue por hoy, yo no soy de fan del presidente de hoy, el presidente, y aquí está él, aquí está él, yo creo que aquí está él, yo sé, aquí está él, pase lo que pase, él no es él, pero esperamos, y creo que eso fue por hoy, gracias a todos ustedes, estoy aquí, y chao, nos vemos un beso y un brazo, te quiero mucho.